Este domingo tenemos una actividad Es la segunda fecha del campeonato de clausura en Carabinas 22 Y bueno, esperamos que todos los aficionados al tiro con carabinas de sus diversas categorías puedan participar y continuar con esta actividad ¿Y a partir de qué horas? Es a partir de las 14.30, el día domingo acá en el polígono central, el polígono de Davidson, John Davidson ¿Y en cuanto a armas cortas? En armas cortas la semana que viene, probablemente, el día 11 estamos con armas cortas, haciendo un torneo para armas de grueso calibre y de, digamos, de calibre 22 Una agenda completa, ¿no? ¿Hasta el fin de año? Sí, tenemos bastante actividad hasta el fin de año Estamos programando, hay que ver también cómo nos trata el clima Esta actividad no tenemos problema, tanto en armas cortas como en carabinas porque se hacen dentro del polígono y estamos a resguardo del tema climático por ahí con tiro práctico, eso nos complica un poco porque estamos al aire libre, afuera, en las canchas de tiro práctico y bueno, eso nos puede limitar un poco Como siempre, gran participación de gente Sí, la verdad, estamos muy conformes este año, muy buena participación en todas las actividades, inclusive las que hacemos conjuntamente con la policía en el polígono de la escuela de policía hemos tenido muy buena concurrencia y estamos muy conformes con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!